Música Desde este espacio creemos que la universidad se ha consolidado como una isla de pensamiento oligárquico y por ende no ha permitido que sectores populares ingresen solo durante el peronismo del 43 y durante los últimos años que se pudo garantizar la democratización del acceso por eso creemos que el modelo de universidad que perseguimos es el que se ha implementado durante los últimos años donde en el caso de la facultad de ingeniería hemos logrado las mayores becas del CONICET ampliar infraestructura como pocos años es decir, se ha logrado el récord de becas histórico también hemos logrado enviar dos ediles al espacio como los ARSAT, el desarrollo de los radares del INVAP entonces nosotros creemos fundamentalmente que este frente busca levantar esas banderas para lograr la definitiva emancipación de la patria que es la soberanía económica, la independencia perdón, la soberanía política, la independencia económica para la justicia social este 1, 2 y 3 de noviembre los invitamos a los estudiantes de ingeniería a votar la única lista que los va a representar que es la lista 17 Este año les proponemos a todos nuestros compañeros y compañeras lograr tener un centro de estudiantes que debata los planes de estudio que vayan encaminados hacia una industria nacional que sea fortalecida, independiente planes de estudio que también se aboquen claramente a lo que son las cuestiones de soberanía tecnológica nacional también pensar un poco en las cuestiones latinoamericanas una integración regional que fortalezca todo lo que es el mercado nuestro también pensar en aquellos compañeros que hoy no están pudiendo venir lograr mayores herramientas, mayor cantidad de becas celebrando las mil becas de apuntes que tenemos y la mayor inclusión que podemos llegar a lograr debatiendo las cuestiones sobre los alquileres todo lo que respecta a las restricciones que hoy generan que muchos estudiantes que están estudiando deban volverse o los que todavía no han llegado a la universidad todavía no lo permitan hacer precisamos un centro estudiante que luche contra el ajuste y el recorte presupuestario en educación y que realmente saque nuestra industria nacional hacia adelante este 1, 2 y 3, vota la 3 tenemos un montón de propuestas que tienen que ver con de solucionar las problemáticas diarias de todos los estudiantes de ir a buscar libros a la biblioteca y que no haya hasta resolver las cuestiones históricas de la facultad como mesas de finales, bandas horarias y en ese sentido trabajamos por ejemplo con el tema de bandas horarias haciendo encuestas de nuestros compañeros para llevar el reclamo y ver qué es lo que quieren, dónde quieren las mesas de finales cuántas quieren y creo que esa es nuestra manera de trabajar después respecto al centro hoy por hoy los servicios del centro están funcionando de manera muy mal la fotocopiadora tiene fotocopias de mala calidad tiene mucha demora la casa del CEILPE está mal organizada y la calidad de la comida ha disminuido mucho y por todo esto es que les pedimos que que en realidad no solo se esté eligiendo la conducción de los servicios sino dos maneras diferentes de trabajar entre exigir y proponer llegar a propuestas concretas que lleguen a soluciones permanentes y entre todos así que bueno, por eso les pedimos que este 1, 2 y 3 de noviembre acompañen a la lista 4 Franja Morada para poder cambiar el centro de estudiantes nosotros de la lista de unidad entendemos que venimos un año bastante complicado donde se había atravesado por lo que fue la lucha docente el reclamo por más presupuesto para la educación a raíz de las políticas de ajuste del gobierno de Macri entendemos que en ese contexto bastante complicado para los estudiantes pudimos avanzar un montón conseguimos más de mil décadas apuntes pudimos doblar materia, repetición de materias troncales las mesas de finales todos los meses para cuarto y quinto año y creo que en ese sentido vamos a un 2018 mucho más complicado porque este gobierno va a un recorte de presupuesto donde nosotros como estudiantes tenemos que organizarnos y que nos permitió avanzar que es a través del cuerpo de legados esa herramienta como venía diciendo nos permitió avanzar en un montón de cosas teniendo en cuenta que son unas elecciones particulares porque el año que viene hay elección de decano y nuestros consejeros estudiantiles los que de la lista unidad van a estar en representación de los estudiantes y lo vamos a poner a disposición para que todos los estudiantes podamos elegir el modelo de facultad que queramos por eso este 1, 2 y 3 de noviembre te invitamos a votar a la lista unidad lista 10 para que el centro siga siendo independiente de las autoridades del gobierno y que sea herramienta de todos los estudiantes muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!